Este referente este año pues hemos corrido en este vehículo, corrimos la carrera de las dos mares. Este fue una carrera porque íbamos muy bien, íbamos muy buen paso, nomás que tuvimos problemas con la bomba de la gasolina ahí por el área del bosque y más adelantito cambiamos una bomba y pudimos concluir la carrera. Este creo que agarramos como un quinto lugar o sexto, más bien sexto lugar. Después de ahí corrimos lo que fue la Coyote, que fue una carrera pues muy buena porque pues el carro nos, fue la primera carrera que el carro teníamos de una rachita pues de con motor nuevo el carro y pues le empezaban a salir muchos detalles. Pero fue la primera carrera que pudimos concluir con un primer lugar y no nos falló nada el carro, gracias a Dios pues se portó muy bien. Este de ahí corrimos la Cabo 50, también una carrera muy demandante en cuestión de polvo. Este de ahí también el carro cero fallas, agarramos un segundo lugar. Este y fuimos a correr Loreto y gracias a Dios pues igual nos trajimos el primer lugar. Y este fue una carrera de principio en Filken, pues no me fue nada el carro, ¿no? De que salí el carro se portó muy bien y llegamos a la meta en primer lugar también, gracias a Dios. Y ahorita pues ahorita sigue este, una carrera pues ahora sí que está el fin de semana, la Huaycura 250. Una carrera que va a implicar pues muy demandante en cuestión, como hubo un mal tiempo, lo de la lluvia y eso. Este los caminos están bien accidentados. Ahorita estoy pensando si meterle mejor un motor, un motor fuera de borda para poder llegar, porque hay muchísima agua, este, pero pues va a ser una carrera, yo pienso, de mucho, de mucha cabeza, no nomás salir y darle y tratar de dar todo, no, no, hay que tratar de buscar los lugares un poco más secos, el carro prácticamente va al 100, este, y con eso yo pienso que con esta última carrera concluimos el campeonato en 7 y esperar el próximo año, a ver si podemos dar el brinquito de otra unidad que acabamos de adquirir hace poco, en clase 1, y este, pues a ver, a ver ahí como, como nos va, ahí ya son cosas, son cosas, pues ya, son velocidades mucho más rápidas, pero pues tenemos fe, tenemos fe que nos va a ir bien, este, y pues poco a poco ir escalándole ahí en, en la clase 1. Pues en cuestión de preparación, pues tumbamos la transmisión, mandamos a refrescarla, se mandó a hacer el convertidor nuevo porque, pues, se dañó, y puedo checar crucetas, aceite diferencial, servicio al motor, engrasado, y voy a checar los puntos de seguridad del carro, más que nada. Mira, de hecho la ruta hace dos semanas que recorrimos, pues estaba, había una poca de agua, y había llovido semanas anteriores, pero no había tanto pedo, y estaba, pues, más o menos estaba bien, la verdad, pero ahora que fuimos a recorrer hoy, hay demasiada, el arroyo está bien batido, atascoso, fango, y se me hizo un poquito más difícil la salida porque no está, pues las marcas más que nada, ¿no? Pero, pues, sí, le echamos ganas y dimos toda la vuelta completa. Pusimos transmisión, pues, refrescada y nos llevó el convertidor nuevo para esta, para esta última carrera, y, este, y, pues, a ver cómo nos va ahora. Prácticamente el carro, pues, va, va bien, se checó, todos los detalles se le checaron, y, pues, esperar a ver el resultado desde el día domingo. Prácticamente el carro, pues, va, 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 va. Prácticamente el carro, pues, va, va, va. Prácticamente el carro, pues, va, 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 va. Prácticamente el carro, pues, va, 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 va. ¡Vamos! 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 No, pues un saludo a todas las palomillas, que nos hace el paro, que nos apoya cuando quieran venir, pues a la familia, a mis hijos y todo el rollo. Quiero agradecer, primeramente, a mi familia, a mi esposa, a mi mamá, a todos los que, lo que es la familia que siempre están ahí apoyándome muchas veces no pueden ir a una pero pues siempre de donde estén yo sé que me están apoyando quiero agradecer también a mis patrocinadores también a un buen amigo, Mauricio Galicia que él siempre ahí está, aportando su granito de arena al preparador del carro pues también a la persona que me lo pinta son personas que sin ellos es muy difícil terminar una carrera prácticamente el preparador se encarga de todo el que lo pinta se encarga de que el carro sea bonito a todo mi equipo, a gente de apoyo a Oscar, a Niver a todos los que siempre me andan correteando en las brechas, pues sin ellos no fuera posible nada de esto no fuera posible nada de esto no fuera posible nada de esto con la humanidad